y BTS así se veían los integrantes del grupo antes de ser estrellas, es bellísimo, BTS es uno de los grupos más impactantes del kpop llegando a un nivel insospechable, pasando por demasiados cambios, antes de que se convirtieran en unas super estrellas debieron atravesar un periodo como trainees, practicar durante muchos años y por supuesto tener talento y disciplina, a lo largo de este tiempo han cambiado mucho físicamente y gracias a ARMY y las imágenes que comparten en redes sociales podemos ver cómo se veían antes del debut, así se veían los integrantes de BTS antes de convertirse en idols, algunos fans lograron encontrar fotos de cuando eran unos niños, Jin, Kimseo Jin nació el 4 de diciembre de 1992 y el 13 de junio del 2013, debutó como uno de los miembros de BTS con tan solo 20 años de edad, actualmente tiene 28 años y además de su exitosa carrera con el grupo, también ha lanzado tres sencillos en solitario bajo el nombre de BTS como Awake, Epiphany y Moon, antes de ser una super estrella que tomaba selfies como cualquiera lo hubiera hecho antes de los teléfonos inteligentes, así como una cámara digital en un espejo, Suga, Min Young Gi se hace llamar Suga como miembro de BTS y tiene un alter ego llamado Agus D, el cual es un hombre artístico como solista, actualmente tiene 28 años de edad pero desde que estaba cursando la escuela, cuando era un niño supo que se quería dedicar a la música, audicionó para Beat Hit Entertainment y se convirtió en aprendiz de productor, luego Banshee Hyuk lo convenció en unirse a BTS y el resto es historia, J-Hope, Jun Ho Seok fue estudiante de la famosa escuela de baile Joy Dance Academy y desde siempre ha sido evidente su talento para derrochar pasos de baile sobre el escenario y en las elaboradas coreografías que BTS presenta en sus videoclips, en 2018 lanzó su primer mixtape Hop War y en 2019 lanzó Chicken Nuddle Soup junto a Cardi B, RM, Kim Lan Jun tiene 26 años y en 2007, cuando todavía era un niño, ya había demostrado su talento como rapero, su flow hizo que recibiera una invitación directa para audicionar en Beat Hit Entertainment y posteriormente se convirtió en el primer integrante de BTS, Jimin, Park Jimin tiene tan solo 25 años, pasó de practicar kendo a danza contemporánea, su audición le dio el último espacio dentro de BTS, es y siempre fue adorable, tan solo hay que ver sus fotos de joven para anotarlo, B, Kim Taehyung también tiene 25 años y cuando era un niño, usaba unos grandes lentes que lo hacían ver adorable, actualmente tiene 25 y es uno de los vocalistas del grupo de K-Pop, Jungkook, Jungkook, Jungkook es el miembro más joven de BTS y tiene 23 años de edad y es uno de los compositores estrellas del grupo, ¿quieres conseguir una beca para estudiar en Corea o ser un idol? Primero aprende coreano, yo te ayudaré a cumplir este sueño, básicamente te ayudaré enseñándote coreano y con mi curso obviamente de coreano, donde a veces tendremos clases que yo las voy a impartir y a veces tendremos obviamente maestros coreanos, obviamente nativos y obviamente el nivel de las clases va a aumentar bastante, así que manda mensaje de WhatsApp a él, este número para darte la información. ¿Y cuántos años tenía Imino en The Haze, su último rol escolar? La historia de Kim Taehyung en el K-Drama fue el que robó los corazones y nos ha motivado a seguirlo a través de diferentes episodios, la producción reunió a varias estrellas de Corea del Sur que se adaptaron perfectamente a la historia juvenil que hasta el día de hoy es una de las más populares. Imino fue el encargado de dar vida a este personaje, un chico que a pesar de ser hijo de un poderoso empresario fue concebido fuera del matrimonio y aunque fue criado junto a sus padres y medio hermano, eventualmente fue enviado fuera del país para evitar que causara problemas en caso de que quisiera luchar por la fortuna o un puesto en la empresa. A pesar de ello, un encuentro inesperado en el extranjero lo hace volver y esforzarse para recuperar la buena relación que solía tener con su hermano, aunque su llegada al país asiático causó descontrol en su casa y el colegio. Herederos comenzó a emitirse en octubre del año 2013 lanzando 20 episodios normales y un especial navideño, esto quiere decir que cuando se filmó The Hairs, Imino tenía 26 años de edad, pero a pesar de ello se adaptaba perfectamente a su rol como estudiante. Gran parte del cast de este drama coreano fueron actores y actrices que dieron vida a estudiantes a los cuales Kim Tan y Eun Sang estudiaban, todos ellos eran parte de una escuela preparatoria, así que podemos calcular la edad de los personajes de alrededor de 18 años. Este fue el último drama escolar en el que Imino participó y tras varios años de su estreno podemos comprobar que no solo tuvo éxito, sino que además dejó huella. Y voy sobre flowers la estrategia de Jiho para vencer a Junpyo. Uno de los triángulos amorosos más memorables de los dramas es el de los chicos son mejores que las flores, por este motivo el chico secundario sigue siendo recordado como un personaje entrañable que no pasa de moda, pero además de ser guapo y comprensivo, Jiho era muy observador. Por este motivo cuando se enfrentó a Junpyo supo exactamente cómo actuar para hacerlo perder la concentración, así que al menos por un momento él pudo triunfar junto a Yandi. ¿Ya sabes de qué cena estamos hablando? Durante el K-drama hay una serie de episodios donde vemos competir a los personajes de Imino y Kim Hyun-jun. Esto ocurre luego de que el protagonista descubriera a Jiho y Yandi compartiendo un beso en medio de la playa. Es entonces que la ronda de prueba comienza para decidir si el chico secundario y el prota del drama deberían ser expulsados de la escuela, pero la segunda competencia complica todo porque consiste en manejar autos de carreras y debido a una experiencia traumática de su infancia de Jiho, no cree poder hacerlo. Aunque la competencia estaba destinada a que Junpyo le ganara, algo cambió y ocasionó que este chico en realidad pierda. ¿Qué fue lo que pasó? La estrategia de Jiho para vencer a su contrincante fue hacerlo perder la calma causando una escena de celos, así que antes de salir a la pista, él se acercó al personaje de Go Hee-sun y le dio un beso en la frente causando una terrible molestia a su amigo de la infancia. Al final este fue un plan exitoso y vimos a Kim Hyun-jun llegando en primera posición para esta emocionante prueba de carreras. Y Suga renunció a un valioso sueño antes de convertirse en idol. Cada uno de los miembros de BTS tiene su propia historia y siguió un camino distinto antes de convertirse en trainee de beat hit. Con el paso del tiempo, todos ellos unieron fuerzas gracias a que tenían el mismo objetivo y así lograron debutar como un grupo de K-pop. Aunque ahora BTS es sinónimo de éxito, algunos de los chicos que integran al equipo llegaron a considerar otros planes para su futuro. Y uno de ellos fue Suga, quien confesó que tuvo que renunciar a su sueño inicial que tenía. El rapero es un apasionado por el básquetbol, pero anteriormente pensó en dedicarse a este deporte de manera profesional. Ahora él está triunfando en los chars, pero hay una razón en particular que convierte a este recuerdo en un triste para el cantante. De acuerdo a la propia declaración que el intérprete de Ashwita dio en su entrevista con Billboard, él se sentía realmente emocionado por perseguir este objetivo y le ilusionaba convertirse en un jugador, pero a pesar de sus esfuerzos tuvo que darse por vencido. La razón es que Jungi dejó de crecer y aunque su estatura no es baja, sí podría ser un impedimento para un buen desempeño en este deporte. Así que al tener que renunciar por algo que estaba más allá de su control, resultó en una experiencia frustrante para él. Pero este chico está lleno de talentos y la música lo hace brillar con intensidad. Ante los ojos de todo el mundo podríamos decir que las cosas pasan por algo, ¿no lo crees? Y la película que inspiró su canción de Tony Montana de Agus D. Mi familia, mis admiradores y mi equipo son mi máxima prioridad. Así es, vamos a ganar dinero, pues mi gran ambición es bastante alta. Tony Montana, Agus D. ¿Quién es Tony Montana? En 2018, Suga de BTS estuvo en el primer mixtape titulado Agus D. En el track se incluyeron temas en los que se revelaron sus pensamientos más profundos sobre su percepción del mundo y de él mismo. Uno de los hits llamó poderosamente la atención por su nombre. Tony Montana fue uno de los cantantes de Agus D que inmediatamente se apoderó del corazón de ARMY y de los internautas. ¿Pero sabes de dónde nació la inspiración de Suga para la canción? Al igual que el resto de los trabajos de BTS, Suga es amante de las referencias y análisis de varios contenidos en sus canciones. No puede faltar la literatura, las series y el cine, así que Tony Montana no fue la excepción. Tony Montana es el personaje central de la película de Cara Cortada o mejor conocida como Scarface. Estrenada en 1983, dirigida por Brian De Palma, con un elenco protagonizado por figuras como Al Pacino, Mitchell Pfeiffer y Steven Bauer. La cinta es para mayores de edad debido a su historia, pues contó la vida de un hombre cubano que llegó a Estados Unidos tras una serie de hechos que lo ligaron al crimen. Su hambre de poder lo colocó en una posición en donde sus deseos fueron su perdición. La letra de Agus D habló de ese tema, el poder que el personaje ganó gracias a su ambición, pero la poca visión de mantenerse humilde y de manejar el éxito. Pero desde su perspectiva de músico, un extracto de esta canción dice En donde puedes ver Scarface, la cinta que inspiró a Suga se encuentra disponible en la plataforma de Netflix y es una de las producciones consideradas un clásico de Hollywood. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!